¿Nos vamos de chollo? Sí, ¿no? Pero a ti te gustan las cámaras así... Sí, hombre, yo reconozco que ya con el móvil la cámara no la uso, pero hay mucha gente que sigue aficionada a las cámaras fotográficas. Claro, pero no me refiero a las digitales, sino a las cámaras fotográficas analógicas, es decir, las de toda la vida. Sí, porque en la calle Fernández de los Ríos están liquidando estos aparatos por jubilación del dueño y allí está Daniel, vamos a ver qué podemos encontrar, porque seguro que hay algo interesante. Cuéntanos. Antonio lleva muchos años trabajando con cámaras fotográficas, objetivos, telescopios y ahora, después de tantos años, él como mecánico ha decidido que esto tiene que empezar a pasar a otras manos, que ya tiene suficiente, quiere empezar a vender, no tiene prisa, Antonio, pero desde luego que está usted rodeado de joyas, a ver si nos puede explicar un poco qué es lo que tiene aquí para que todo el mundo se entere. Cosa curiosa, por ejemplo, este objetivo es con el que cotilleaba James Stewart en la ventana indiscreta. Este lo tiene aquí, este es el... Sí, este es de verdad. Qué bueno. El famoso Killfit. Esto era una verdadera joya, una obra tecnológica. En aquel momento era lo más luminoso que había con 400 milímetros. ¿Se utilizaba con alguna cámara en concreto? Sí, con una exacta de la serie esta. La tiene aquí. Estas que son preciosas. Es de foto exacta. Esta era una, claro, esta es una cámara que se usaba en plan profesional en Alemania durante muchos años. Luego no supieron adaptarse, pero aún así era una calidad total. Esta es una de ellas, pero vamos a centrarnos porque es que aquí tiene una auténtica barbaridad. Desde luego que cámaras no le faltan. Por ejemplo, ¿qué tiene por aquí? Cuéntenos un poco. Pues las contas estas son preciosas. Las contas marcaron una época porque eran pequeñas en tamaño ya reducido para lo que se estaba llevando hasta ese momento. ¿Cómo ha cambiado la fotografía desde entonces hasta ahora, no? Total, total. Y además tiene aquí también... Y pesa casi un kilo. Claro, ahora pesan un poquito menos. Hay policarbonato todo y eso. Ha cambiado y si no, los móviles también. La gente joven lo que quiere es esto. Es una cámara súper compacta, con mucha calidad y esto es lo que se está ahora vendiendo con más frecuencia. Antonio, y además de todo esto, nos explicaba que también está en el mundo de los telescopios, que está haciendo fotografía al sol, ¿no? Sí, eso es. Todos los días hago fotos al sol. Y miren, fíjese, esas llamaradas que hay allí están hechas con ese equipo y con una cámara Nikon de la serie S6 que es estupenda. ¿Eso lo captó usted hace nada? Sí, porque eso no siempre lo hace el sol. Ahora está muy soso, no tiene una gran actividad y no sé si es mejor o es peor, pero bueno, siempre tiene algo. En cuanto a actividad, desde luego, aquí lo que tiene es para entretenerse y también los clientes que quieran venir. Ya vemos que tiene ahí una Polaroid absolutamente de todos los objetivos. Las Polaroid de medio formato, las Polaroid esas, las que se usaban precisamente en las grandes empresas que le hacían el carnet de identidad con esas cámaras para que llevaran un distintivo dentro de la empresa y cosas de esas. Es que aquí hay para perderse, desde luego, bueno, pues desde luego que animamos a la gente a que pueda venir aquí, primero que lo vea, que disfrute de esta tienda y además, oye, que se lleve una auténtica joya, preciosidades de este tipo que, oye, tenerlas durante toda la vida, pues merece la pena. Es un museo, ¿eh? Qué maravilla, sí, 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 ya lo creo. Hola, Antonio. Tiene la pena verlo, sí. Bueno.